Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontravía Fui yo, el que se ilusionó Yo que no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo que tienes un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Y así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Qué agonía Qué agonía Yo sé que merecías Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú No sé que merecías más No sé que merecías más He put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown Girl, you sweet life and town, for town If I tell you, say I love you, no day for me and girl, oh young girl No tell me, no, 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 oh, 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 oh Baby, come give me your love, 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 love You got me like, oh, 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 oh Oh, 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 oh I see this fine girl from my party, she wear yellow Every other girl, they do too much, but this girl, mellow Now I'm a divine situation, I go use this girl and mellow Finally, I find a way to talk to the girl, but she know I follow When you go on the phone phone, why you know I come phone, when I start to feel a bum-bum, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!